A ver, tenemos que hablar del Senado Nacional. Karin, ¿por qué? Porque esta semana en el Senado se empezó a trabajar y mucho sobre el tema de limitar las escarcelaciones. Ahí la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado abordó el tema y lo abordó en dos partes. Primero, una reunión con la ministra Patricia Bullrich, casi una reunión reservada de los presidentes de los bloques con la ministra de Seguridad de la Nación. Y ayer ya fue un plenario de esta Comisión de Justicia en el Senado Nacional, con la presencia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con la presencia del ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, con la presencia de especialistas y porque adelantan los tiempos en el Senado Nacional. Porque tienen, por un lado, que desde los diferentes bloques quieren acelerar el trámite parlamentario de este proyecto que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde el Ejecutivo también quieren acelerar los tiempos del Congreso para que se aprueben. Pero atención que desde el bloque del mayoritario en el Senado, hablamos del bloque del Frente para la Victoria PJ, el presidente de la Comisión, Pedro Guastavino, adelantó que el Senado es la Cámara Revisora, tiene que cumplir su función, revisar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Y si hay que modificarlo, tendrán que esperar un poco más de tiempo para que se sancione la norma. Lo cierto es que la intención es que la próxima semana se reúnan los senadores nuevamente y vean si va a haber dictamen o no para que este proyecto llegue ya al recinto del Senado Nacional. Si no se modifica lo que se aprobó en Diputados, esa tarde noche cuando se discuta el proyecto en el recinto va a ser convertido en ley. Si se modifica lo que se aprobó en Diputados, el proyecto tendrá que volver nuevamente a la Cámara Baja. Habló la ministra Bullrich en la Comisión de Justicia del Senado Nacional y dijo lo siguiente. Si hay un delincuente, yo quiero plantear el siguiente concepto. Si hay un delincuente que está en la calle, digamos, sin duda que tenemos problemas en el servicio penitenciario, que tenemos que mejorar las cárceles, pero lo peor que nos puede pasar es que el delincuente esté en la calle. Entonces, tenemos que mejorar los servicios penitenciarios, tenemos que mejorar los presupuestos, tenemos que hacer un esfuerzo entre las provincias y la Nación, pero yo prefiero un delincuente que ha cometido un delito que esté en la cárcel y no decir lo suelto porque la cárcel no tiene condiciones. Es mi concepto. En relación a lo que sucedió en Entre Ríos, bueno, ahí tenemos un caso. El equipo interdisciplinario del servicio penitenciario entre Ríos dio un informe negativo. Dijo, esta persona no puede salir, tiene conductas que le impiden salir. Y el juez, que tenía un enfrentamiento o algo, o creía que, o despreciaba quizás a ese servicio, dijo, sale. Y salió. Y si hubiera seguido el consejo del servicio penitenciario entre Ríos, el juez Rossi hubiera, digamos, estudiado con ese servicio penitenciario, con ese equipo interdisciplinario, por qué había dicho eso, podía haber decidido no dar esa libertad.